Amigos, continúmenes. Tengo que reír porque aquí hay que decirlo. Señor director, póngale la cámara a Manuel. Para que veamos a Manuel. Está como un Pac-Man. Está como un Pac-Man. Yo tengo que decir, porque hay que decirlo, yo también tengo la mía. Lo que pasa es que ven que la mía es más pequeña. Como yo tengo que estar hablando continuamente. Pero sí, eso está súper exquisito. Yo cogí la que es con ajo. Tienes una con papa, otra con ajo. Ayer comí la de papa. Hoy estoy comiendo la de ajo y está súper exquisito. Súper exquisito. Pronto en un mercado cerca de usted. Con el favor de Dios. Antes de irnos a la pausa, le desestablecí a la pregunta de una persona. Dime, Lucy. Sí, fíjate que a veces no hay mal que por bien no venga. Porque este tiempo, déjese eso, me ha permitido desarrollar nuevas fórmulas. Vienen otras cositas. Viene un flatbread, vienen unas cositas que ya estamos bregando con ella. Ya la semana que viene traeré el flatbread. Y yo sé que en Yauco, que está muy interesado en que tengamos empleo y industria puertorriqueña echando hacia adelante, tus permisos van a llegar. Esta semana tú tienes tus permisos. Y el alcalde es bien buena gente. Yo lo conocí y es buena persona. Buena persona. Buena persona. Va a haber permiso. Él no sabe eso. Va a haber permiso esta semana y va a tener que ir a todo el mundo. Jorge, Jorge, él tiene desconocimiento de lo que le está pasando a Lucy. Porque Lucy tiene todo ready. Es cuestión de inspeccionar. Va a haber permiso esta semana. Todo Puerto Rico va a tener el derecho y el beneficio del super pan, entre otras cosas. El diurético. Persona que necesita tomar un diurético no quiere consumir los que recetan tradicionalmente los químicos. ¿Qué diurético natural puede consumir? Bueno, si estamos hablando de diuréticos plantas, hay varios. Puedes utilizar el diente de león, la cola de caballo, el chanca piedra. Y estos son peces que también se pueden conseguir y hacerlo en forma de té. Es recomendable siempre que se va a hacer un procedimiento. Tiene que hacerlo por ciertos días consecutivamente para que tenga efecto. No es lo mismo un té que una pastilla. Así que esa diferencia le hago hincapié porque muchas personas piensan que las plantas no son buenas porque no ven el efecto. Pero cuando vamos a utilizar plantas en tés o infusiones, el ser consecuente es lo que hace la diferencia. Si usted va a utilizar una planta en un té, debe tomar por lo menos tres veces al día una taza de este té, ya sea de diente de león, cola de caballo o chanca piedra. También le puede ayudar si no es que no quiere tomar el té. Entonces hay productos. Como el diuriplex. Diuriplex. Todos estimulan la función de diuresis en el organismo, de la línea de Dr. Norman. Pero repítelo otra vez. ¿Cuál es? El diuriplex. El diuriplex puede tomar, dependiendo de la gravedad de la situación, puede comenzar tomándose una capsulita en cada comida. Si es algo leve, si es algo más serio, pues puede tomar dos cápsulas con cada comida. Y lo importante, fíjate, lo importante de los diuréticos naturales es que no alteran los niveles de potasio en el organismo. O sea que no le van a crear desbalance de los niveles de potasio a algo que ocurre con la mayor parte de los diuréticos farmacéuticos que la gente... Muy importante que tenemos que estar bien pendientes a eso. Y no debemos olvidar la parte que siempre aquí damos énfasis. ¿Cuál es la causa? Exacto. Porque estamos dándole estas recomendaciones de acuerdo a lo que nos está pidiendo el evidente. Pero siempre es importante ver la causa. Sí, porque si la persona tiene edema porque está teniendo problemas de circulación, entonces hay que complementarlo tomando medidas para que mejore la circulación. Si el problema lo está causando un desbalance de proteínas, hay que tomar en cuenta la alimentación porque si no, entonces esa persona va a seguir hinchada o va a seguir reteniendo líquido. Si el efecto es por algún medicamento que está tomando, también hay que tomar en consideración eso. O por una pobre función renal, en ese caso, pues entonces en vez del diuriplex, pues sería bueno que entonces utilizar algunos de estos otros productos que además de producir diuresis, como el renal y el diuri, van a ayudar a que pueda eliminar, mejorar la función renal. Luis, que no hay nada que podamos decir aquí que sustituya a que usted visite a su profesional de la salud para que pueda ir a la causa de la causa. Porque como muy bien establece el doctor Norman, estamos dándole unas sugerencias a ustedes a base de la poca información que tenemos. Pero su condición específica se puede deber a muchas condiciones, como menciona el doctor Norman, y habría que tratar cada una de ellas por sus características y no en forma general, Lucy. Sí, que si el edema también es por condición linfática, pues para eso tiene que utilizar el sauna, por lo menos a diario, hasta que el edema desaparezca. Eso combinado con una buena dieta, con una buena desintoxicación del cuerpo, el darse la terapia colónica también le va a ayudar a eliminar todas esas heces fecales que a veces están tapando los cilios de eliminación y así va a descongestionar a gente. Lucy, quería preguntar, ¿y qué hay con esto? Que la gente a cada rato me dice, estoy reteniendo agua y yo sé que tomar agua es un absurdo porque entonces puede retener agua. Eso es incorrecto, dime. No, tiene que tomar más agua porque el agua, o sea, depende porque si el problema es linfático, si toma agua no va a haber la eliminación del líquido. Sí, como debe ser. Si acaso poco hay de agua o bebe mucho refresco, mucho jugo, muchas cosas que no necesariamente es H2O. Si la persona no toma suficiente agua, entonces todos los solutos empiezan a acumularse en los tejidos, la proteína no se hidroliza correctamente. Y déjame decirte que de acuerdo a mi experiencia, la causa número uno, la causa número uno de edema generalizado en el cuerpo, inicialmente viene por el problema del exceso de proteína que come la gente. La gente come 5 o 10 veces la cantidad de proteína que deben consumir y estas proteínas no solamente van afectando el balance dentro y fuera de la célula, el exceso también de sal que comen junto a la proteína. Todo esto afecta el balance de líquidos en el cuerpo. Así que es bien importante que investigue cuál es la causa del problema. Mientras tanto, pues puede utilizar alguno de estos productos, pero recuerde, como dices tú, Insen, y buscar la causa del problema es sumamente importante en estas situaciones donde hay desbalance de líquidos. Buen día, tengo 50 años, mido 5 pies con 3 pulgadas y peso 220 libras. Tengo dolor de espalda y tengo espuelones en los codos y la rodilla derecha. Me duele mucho. ¿Qué puedo tomar para el dolor de espalda alta y baja? Tengo presión alta y diabetes. Aquí lo más importante es bajar de peso. Esta persona tiene 100 libras fácilmente sobrepeso. ¿Y es mujer o es hombre? Un hombre, 50 años de edad. Sí, no, no, definitivamente, pues esa espina dorsal. Usted trate, usted trate, busque una persona que pese 200 libras y que se le pare en un pie, 200 libras, y usted va a tener una idea de la presión que está haciendo ese peso en su columna vertebral. No, sí, yo lo único que le digo es que... En los ligamentos. Que se coja dos cajas de papa y que se camine con ella un ratito para que pueda, a ver si puede moverla, tocarla. Un asismo de guineo, un asismo de guineo que lo eche para que tú veas. Con esa estatura que él tiene, son dos personas en una. Son dos en uno, definitivamente. Son dos personas en uno, o sea que tienen que definitivamente, primeramente, cambiar su régimen alimentario, modificarlo, y se pueden bajar 100 libras en un año. Esas 100 libras las puede eliminar en un año porque tenemos personas... Mira, el otro día estábamos desayunando acá, allá donde Doña Fela, y una persona se nos acercó y nos dijo, mira, he rebajado 96 libras, solamente cambiando la alimentación, solamente cambiando la alimentación. Sin visitarnos, solamente... Sin venir a la oficina. Oyendo lo que se dice. Porque cualquier, fíjate, cualquier... Usted puede usar el ácido hialurónico, puede usar un desinflamatorio natural, puede usar el calcio, puede usar la progesterona en esas áreas que tiene dolor, pero la causa del problema es que está sobrepeso, está sobrepeso. Y está sobrepeso por la forma de alimentarse. Así que esto es un cambio de alimentación y un cambio de estilo de vida, que se va dando poco a poco porque tampoco podemos entrar en un proceso de querer perder 100 libras en un mes. Eso no es posible porque te tardó mucho tiempo en llegar ahí, ese mismo tiempo y tal vez un poco más te va a tomar en salir de ahí. Así que un cambio de estilo de vida es lo más importante para ella, tomando en cuenta siempre la alimentación. Mira, el proceso de gestación dura nueve meses. Tú no puedes decir, voy a hacer de aquí a mañana un bebé. O sea, dura nueve meses. Le tomó años... Voy a bregar con la fórmula. El resultado de la acción tarda nueve meses. Exacto. Pero hacerlo no tarda nueve meses. No, eso es rápido, eso es rápido, eso es rápido. No, no, porque es que no se hace el intestino, se va formando poco a poco, ¿ves? Pero así mismo nosotros tenemos, nosotros lo que tenemos que hacer, fíjate, yo le digo a los pacientes, es hacer lo correcto en términos de alimentación. Cambiar, cambiar, hacer todo distinto a lo que usted ha hecho por los últimos quizás 20 o 25 años, que quizás es lo que le ha tomado llegar a ese peso, porque una persona no aumenta 100 libras de un día para otro. No, hermano, y el ayuno. Definitivamente que el ayuno, y el ayuno es solo agua. En el caso, por lo menos mío, porque yo no pudiera estar, tengo que hidratarme. Pero el desayuno, de verdad que te da fuerza, te ayuda, te limpia, te duvenece. Porque generalmente una persona que tiene ciento y pico de libras de más, es porque se le ha hecho difícil controlar lo que come. Muchas veces, yo veo personas que están en sobrepeso y ellos dicen, no, yo casi no como, pero están todo el día comiendo. Claro, masticando. O comen antes de acostarse. Y han estado comiendo definitivamente lo que no deben a través de, quizás de toda una vida. Ahora, ayunar absoluto se le haría difícil en el sentido de que son personas que de verdad tienen cravings, tienen deseos de comer. O sea que lo más apropiado para esta persona es que vaya, consiga la revista 11 o 12 y empiece allí con las directrices del ayuno sustentado. Y puede comerlo sustituyendo esas otras comidas que usted ha estado acostumbrado a comer. Y definitivamente comiendo se va a ir poco a poco sanando y estabilizando su química en lo que, además de que le va a estar proveyendo una alimentación que aumenta los niveles de saciedad en el cerebro. O sea, la alimentación que nosotros recomendamos que genera más saciedad a nivel del sistema nervioso que cualquiera de las otras cosas que come todos los días. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con ustedes en breve y continuamos con sus mensajes de texto. No se retiren.